Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalar.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. La historia oculta detrás de las almazaras romanas en Túnez. ¿Sabes qué son las almazaras? Pues estas son instalaciones destinadas a la producción de aceite de oliva a partir del prensado de la aceituna. Durante la época romana, las almazaras se convirtieron en un elemento clave en la economía del Mediterráneo, especialmente en las provincias productoras como África. Pues resulta que el proyecto Almazaras Romanas en Casedine, liderado por arqueólogos españoles y tunecinos, estudiarán las segundas almazaras romanas más grandes de todo el norte de África. Estas almazaras, situadas en la región de Túnez, se convirtieron en una de las mayores productoras de aceite y trigo del Imperio Romano. El proyecto se llevará a cabo en dos propiedades agrícolas de época romana, que contienen las prensas de aceite más grandes e imponentes de la región. Este proyecto a largo plazo permitirá conocer la historia de la zona, los tipos de suelo y olivos que crecieron allí y la pervivencia de las tradiciones locales. Además, el trabajo conjunto con la población local servirá para poner en valor un patrimonio arqueológico y cultural. Interesantísimo. Juguete sexual o herramienta de cocina ¿Os imagináis encontrar un juguete sexual de la época romana en una excavación arqueológica? Pues esto es lo que han descubierto los arqueólogos en el Fuerte Romano de Vindolanda, en Inglaterra. Al principio se creyó que era un zurcidor, una herramienta para reparar tejidos, pero tras un nuevo análisis se ha demostrado que podría tratarse del primer ejemplo conocido de un falo incorpóreo hecho de madera recuperado en cualquier parte del mundo romano. Increíble, según los arqueólogos, las representaciones de los falos eran omnipresentes en la época romana, pero ¿podría haber sido utilizado como mortero? ¿O como una estatua que la gente tocaba para tener buena suerte? Los expertos todavía no están seguros. ¿Qué opináis vosotros? La primera cirugía cerebral de Oriente Próximo hace más de 3.500 años ¿Sabíais que la cirugía cerebral se practicaba en Oriente Próximo hace más de 3.500 años? Así es, un equipo de investigadores de Estados Unidos, Austria e Israel ha descubierto lo que sería la evidencia más antigua de cirugía cerebral en la zona. En la antigua ciudad de Mejido, en Israel, hermanos que murieron por una enfermedad infecciosa, probablemente lepra o tuberculosis. Y el análisis de los huesos han arrojado datos importantes, como que uno de los hermanos había sido sometido a una trepanación en la cabeza en un intento desesperado de aliviar la presión y los dolores que sentía. Además, los investigadores han encontrado varias anomalías esqueléticas en ambos hermanos y, a pesar de que su tumba era menos lujosa que la de otros miembros de la élite, tenía ricas ofrendas de fauna y cerámica chipriota. Por lo tanto, podrían haber sido miembros de la realeza por tener acceso a tratamientos médicos que no estaban disponibles para la mayoría de los habitantes de la ciudad. Espectacular! Descubren patines de hielo de hace más de 3.500 años ¿Te imaginas patinar en un lago helado hace 3.500 años? Pues sí, los antiguos habitantes de Xinjiang lo hacían con patines de huesos de animales. Según los expertos, estos patines eran de alguien perteneciente a la clase alta de la sociedad y podrían haber sido usados como una forma de entretenimiento y deporte. Pero lo más sorprendente es que estos patines son similares a los encontrados en Europa, lo que demuestra los contactos entre China y Europa durante la Edad del Bronce. Y además de los patines de hielo, los arqueólogos también encontraron reliquias culturales como piezas de alfarería y carruajes de madera. ¡Brutal! Descubren una tumba en Armenia de hace más de 3.000 años ¿Te imaginas encontrar una tumba con una pareja de más de 3.000 años de antigüedad que murieron al mismo tiempo? Pues eso es exactamente lo que acaban de descubrir un grupo de arqueólogos en Armenia. Los esqueletos de un hombre y una mujer se encontraron en cámaras subterráneas enmarcadas por grandes piedras y se creen que eran una pareja. Además de esto, también encontraron restos de tres collares de oro y cornalina que probablemente formaban parte de los ornamentos funerarios de la pareja. Este hallazgo único se encuentra en la necrópolis de Metsamor, uno de los sitios arqueológicos más famosos de Armenia, que data del final de la Edad del Bronce. Además, los arqueólogos están emocionados porque esta tumba no ha sido saqueada y por ello está ricamente equipada, lo que les brinda la oportunidad de obtener información sobre la cultura y las costumbres de aquellos tiempos. ¡Tremendo! Así se alimentaba un macaco fósil hace 2,5 millones de años Esta noticia es sorprendente. Por primera vez se ha reconstruido la dieta de un macaco fósil de 2,5 millones de años en África. Un equipo de investigadores del IPES URV ha utilizado múltiples técnicas para estudiar los restos dentales del macaco y ha encontrado que su dieta era muy versátil, ya que consumía alimentos tanto de zonas boscosas como de espacios más abiertos. Y esto nos ayuda a entender mejor la ecología y las capacidades adaptativas de los homininos del pliopleistoceno en África, ya que ambos linajes ocupaban nichos ecológicos similares. Y todos estos datos se han obtenido gracias a tres técnicas complementarias, el análisis de los isótopos estables, el microdesgaste dental y la microtextura del diente. ¡Asombroso! Arqueólogos españoles encuentran 22 tumbas en Oxirrinco Esta noticia es muy emocionante. Un equipo de arqueólogos españoles ha descubierto en Oxirrinco, Egipto, 22 tumbas de distintas épocas. Romana, persa, bizantina y copta. La ciudad de Oxirrinco fue un importante núcleo comercial en la antigüedad, habitada por egipcios, griegos, romanos, bizantinos, cristianos y árabes. Pues bien, los arqueólogos han llevado a cabo una campaña de excavaciones entre noviembre y diciembre de 2022, descubriendo estas tumbas, algunas de las cuales aún contenían cuerpos envueltos en sudarios decorados. Además, encontraron dos ofrendas de ranas en jarras, que es una muestra de sincretismo religioso, es decir, la fusión o combinación de creencias. Y también restauraron una basílica y las pinturas murales de la cripta. Los arqueólogos usaron técnicas modernas como fotografías aéreas y estudios en 3D para explorar el yacimiento. Espectacular. Descubren que la península ibérica fue un refugio climático durante la edad del hielo. ¿Sabías que durante la edad del hielo la península ibérica fue un refugio climático para los humanos? Y es que resulta que se ha encontrado un varón de hace 23.000 años que vivió en la cueva del Mal Almuerzo, en Granada, durante el máximo glacial y del que hasta ahora no había datos genómicos. Estos restos humanos encontrados recientemente demuestran que este lugar fue el único sitio de Europa donde las poblaciones aguantaron el máximo glacial. La península fue su refugio. E incluso estos nuevos hallazgos han permitido reconstruir los movimientos de los cazadores-recolectores en Europa Occidental y Central hace entre 35.000 y 5.000 años. Además, la estabilidad genética encontrada en los individuos del oeste y sur de la península ibérica difiere del panorama genético en el centro de Europa. Ya veis que la historia de la humanidad está llena de éxitos y fracasos evolutivos y muchos de ellos dependieron directamente de las condiciones climáticas del momento y la capacidad en la que los humanos se adaptaron al medio. Increíble. Descubren el cerebro de los primeros Homo erectus. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era el cerebro de nuestros antepasados? Pues bien, los investigadores del CENIE han encontrado algunas respuestas fascinantes. Han estado estudiando un cráneo de Homo erectus que tiene 1,5 millones de años de antigüedad y han descubierto que su tamaño es más reducido de lo que se esperaba para este tipo de homínidos. Pero lo más interesante es que no presenta rasgos distintivos del género humano, lo que sugiere que aún no hay una frontera clara en la evolución del cerebro humano. De hecho, la morfología cerebral de este cráneo se asemeja a la de otras especies como los australopitecos. ¡Espectacular! Descubren un corredor en la Gran Pirámide de Giza. Este descubrimiento os dejará boca abiertos. Han encontrado un corredor en la Gran Pirámide de Giza que quizás podría llevar a la cámara funeraria del faraón Keops. El equipo del proyecto ScanPyramids ha utilizado técnicas no invasivas como rayos infrarrojos, georadar y radiografías con rayos cósmicos conocidos como Muon para escanear el interior de la pirámide. Pues bien, han descubierto un corredor con un techo de diseño de chevron que se extiende a 9 metros de profundidad y 2,10 metros de ancho. Pero ¿qué misterio se esconde la cámara funeraria del faraón? Pues aún nadie lo sabe. Se cree que la pirámide de Keops es la única con tres niveles y que algo importante está oculto allí. ¿Y vosotros? ¿Qué creéis? Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguidnos en las redes sociales de la Fundación Palat. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalat.com. Allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias.